La firma Carlinos Hermanos también estuvo presente en el remate del Establecimiento San Vicente. Hizo la presentación de las diferentes líneas de financiación para la compra de maquinaria agrícola, ya sea tractores o cosechadoras. Carlinos Hermanos está acá en Estal, en Establecimiento San Vicente, donde se está realizando un remate bovino, en donde estamos presentando maquinaria nueva, financiación y sobre todo promocionando lo que es plan de ahorro previo de Yondir. La financiación del Banco Nación es del 7,5% anual para la que es la línea de Yondir en fabricación nacional. Toda la línea de Yondir 5065, 5725, 721, tractores de gran porte y de pequeño porte financiado a través del Banco Nación. Yondir está lanzando lo que es plan de ahorro previo, en donde lo está financiando directamente Yondir Financial. Se acumula, diríamos, del precio de lista del tractor, es un 3% a través de los 5 años que dura el plan. O sea que es un 0,6% anual en cuotas variables en pesos. Nosotros estamos en lo que es maquinaria, ya sea cosechadoras, tractores, rotos enfadadoras, todo financiado a través del plan de ahorro y que también lo maneja Yondir Financial. El servicio de postventa estamos cada vez más profesionalizándonos en el tema, realizando cursos en donde nuestros mecánicos, diríamos, y asesores técnicos, están bien afianzados lo que es el tema y lo que es la nueva tecnología.